y valga la pena, pero bueno, vamos a otro tema ya empezamos aquí, esto es va que va señores y señores mi nombre es Joe y estamos nada más y nada menos que en Irreverente B en donde vamos a conocer a algunos de los vloggers más famosos de la internet que les parece que me acompañen para conocerlos y les parece que... bueno, empezamos en terminar en ahí está ya, ahí está, ahí estoy ¿qué onda mi Ferreyes? perdón que te interrumpa mi estimado ¿estás muy ocupado o qué onda? estaba grabando un vlog ¿qué pasa? que me dijeron que aquí en Irreverente TV me podrían enseñar a ser un buen vloggero entonces vengo para eso, para ver si tengo las actitudes cualidades, todo lo necesario para ser como tú ¿se podrá o no se podrá? sí se puede, pero es Irreverente B Irreverente TV Irreverente TV Irreverente TV Irreverente TV Irreverente TV o sea, ya empezamos mal un poco aquí es donde sucede la magia mi estimado aquí es donde tenemos nuestro rinconcito de cielo para hacer lo que nosotros querramos ay bueno, suena como invitación pero mejor dime no, todavía es mucho para ser sensual ¿cómo estás? ¿cómo podemos serle para ser como tú un buen vloggero? este famoso, tener miles de visitas en YouTube que ahora es muy difícil porque hay mucha competencia, ¿no crees? pues bueno, para ser famoso, no sé es personalidad, básicamente y ser tú mismo a la hora de trabajar como te dije hace rato es proponer una cosa distinta y como dicen que todos los humanos son distintos pues muéstrate tal cual eres oye, lo mejor de todo que aquí los vloggers no tienen restricciones de ningún tipo no, mira digo grosería dilo, dilo, dilo lo que vamos a es que mi mamá tal vez vea esto y no mamá, yo no digo groserías nunca yo, yo, yo soy una persona a qué sabe tu micrófono los vloggers no nada más son puros desmanes y cosas únicas sino que también es un toque de comedia pero al final siempre hay algo utilitario perdón tengo un micrófono aquí sí, tienes un micrófono ahí también pero no te lo pegues porque se va a escuchar todo saturado ya vamos a un fuerte convencer y regresamos a va a quedar Fede, ¿cómo estás? mi Fede que es ingeniero en audio y nos va a explicar un poquito de la magia que sucede aquí en esta invitación ¿qué onda? mi Twitter es arroba Fede Fraser aunque nadie le importa y nadie le haya preguntado espero aparezca por aquí en algún momento básicamente aquí hacemos todo lo de audio todo lo de 30 audio folaje, composición, música para las series música para las animaciones gradaciones de las voces de las animaciones es oposición para comerciales la magna, la magna, la magna todo lo que quieran que tengan que ver con cosas de escuchar sin música ¿puedes dar una muestra? un ejemplo de algo de lo que es aquí sí, 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 apretamos aquí y suena algo, ¿no? ajá o a veces apretamos acá podemos ver que tiene la cabina aquí donde graban voces no voces de caricaturas me dices ¿quiénes son las voces de caricaturas? por cierto entre todos realmente cada caricatura vas, vas, vas yo soy Edgardo en Burger Place y básicamente es de la voz de Edgardo hola soy Edgardo hola que tal y buenas tardes mi nombre es Edgardo bienvenido a Burger Place yo sigo aquí dándome el tour por la casa de Inreverente y estamos con un polémico personaje que se llama Briano Briano, ¿cómo estás? me dicen que también tienes un blog ¿de qué trata tu blog mi estimadísimo Briano? pues bueno yo soy el primer blogger aquí en México que trata el tema de la diversidad sexual ¿verdad? entran a YouTube youtube.com en diagonal Carlos Briano 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 pero y aparte este señor es muy talentoso porque también vemos que está dibujando algo ahí algo pues erótico la verdad ¿quién es? ¿o qué es? ¿o para qué es? este pues su nombre no sé quién será ah caray me estás asustando Briano ¿quién es ese? no sé ah caray soy yo Briano no no ¿cómo crees? nosotros que tiramos aquí en Irreverente B esto es Bajo Bajo encontramos con nuevas e irreverentes creaciones lo que está de más tratar de inventar algo novedoso sistema alertizador anti collotito y aún más original como lo han hecho algunos muchachitos que en lugar de quedarse rascándose las bolsas del pantalón decidieron darles gracias al anonimato y abrirle los brazos a la fama todo a través de una cámara de video y mucha pero mucha creatividad con lo que sin pisar escenario grabar novelas o armar un palenque con la peleadera de gallos al cantar y claro con esa pronuncia se han ganado miles de pancetes pero también ser los mejores bloggers comenzando comenzando con un vato llegado del meritito nuevo león y ñor cuna de grandes talentos y collas del espectáculo como Latin Boiler Arturo Carmona o Boncho de Mugli hoy en la voz nos referimos a Héctor de la Olla quien a sabiendas de que con ese nombre no iba a conseguir un trabajo mejor que en oficina de gobierno o club de ambiente pero esa es harina de otra olla decidió cambiar su nombre por el de Ben Schwartz o lo que es igual como está mi gente bonita y es que ahí como lo ven con esa cara de güerito mandón el man Ben tiene más de 77 millones y medio de reproducciones en su canal de internet lo que seguramente es un poquito más de las que tiene Liz Vega en sus videos eso sí siempre tratando temas de alta relevancia como 100 chistes en 5 minutos 62 razones para contar con tu canchanchan o canchanchan según sea el caso o lo que más me megan me hace enojar aunque lo que más nos ha sorprendido es ver como sus seguidores le tienen más fe y devoción que al santo niño de Atocha pues sin importar que haya dejado de transmitir un buen rato por irse a vivir a la España de charanga y pandereta Jolini sigue siendo uno de los consentidos de la chaviza mexicana y esto cuando sale aunque no sepan ni dónde está parado por cierto que Ben Schwartz fue de los primeros bloggers en utilizar el interior de su casa para transmitir pero otra que también realiza sus videos desde la comodidad de su hogar es la pequeña Yuya hola mamura quien sin duda le pone el toque rosa y modosito a esto de la red pues sus videos han sido dedicados a las reinas del hogar si las princesas de papi o sea todas esas chulas o más bien chulas queridas pues sus videos son una guía práctica de cómo dejar de parecer araña pancionera y convertirse en un bello cisne porque siempre nos anda dando tips de maquillaje de moda una onda así como alfredito palacio eso no sé claro que sin esa cara como de personaje de plantas contra zombies tienes que sentir tan gusto contigo misma lo que es fácil decir cuando se tienen los ojitos más luminosos y ispiretos del internet además de esa fielecita suave y tersa ese cabello sedoso y manejable y eso en todo lo que admiro porque pa' mí que todavía huele a ministerio público aunque como habrán notado otra de las cosas que resaltan además de su belleza y simpatía es esa voz como de chilindrina amig la pájara piki que se carga la cual bajita la mano ha sido motivo de arduas investigaciones y pruebas sonoras en la nasa no la verdad no pero de que ha causado controversia en la web ni como negarlo por cierto que otro que tiene un nombre igualito a yuya solo que el masculino es yayo gutierrez que habla que de cómo está sabemos lo que están pensando pero no no es nada del willy willy o por lo menos eso pensamos aunque de lo que si estamos seguros es que este es uno de los mejores bloggers pues ahí pian pianito ya lleva sus buenos años echando cotorreo en la red y es que cuenta la leyenda que yayo fue uno de los fundadores de mexico un canal de internet que vendría haciendo algo así como la cantera de los pumas pero para los bloggers pues de ahí han salido más talentos que de la academia no aunque a diferencia de otros bloggers yayo tiene en sus videos la ardua y laboriosa tarea quejarse de todo pues si pero al menos ese no anda bloqueando avenidas y destruyendo patrimonios nacionales con sus arduendes pues entre sus polémicos e interesantisisisísimos tópicos están temas como el comportamiento de la sociedad pregúntala ya yo las redes sociales y por supuesto los trolls esos seres de inframundo que se la pasan criticando todo lo que ven claro pero en internet bueno y también por pegarles una chileada a todos los demás a quienes ya hasta les dedicó esta rolita y como ya mencionamos Yayo perteneció a Mexi Vlogs al igual que Garriel Montiel un chamaquito barras largas mejor conocido en el bajo mundo de la red como si el blogger de bloggers el cachorro de cachorros hey que cachorros queda su cortedad y sin importar que para muchos sea un chamaquito con pisorinadas como diría el escorpión dorado ya es toda una eminencia de esta red social tanto que dicen es más fácil sacarle una entrevista a Luis Miguel que a él ahora vemos porque siempre que nos saluda está más emocionado que un perrito en piernaquín porque estoy oh no me hagan no me hagan no me hagan ahora sí sí estoy muy contento y no es para menos pues siendo creador de video blogs como adultecentes mexican power o el pelusa caligari fácil podríamos decir que lleva más éxitos que Luisney en mucho pero mucho tiempo y de pura suerte no se ha llevado uno de esos codiciados y prestigiosos premios de 20 novelas y es que su fama ha sido tanta que incluso ha realizado exitosas giras alrededor del país reuniendo tantos seguidores que ya hasta Cristian Chávez y Dulce María están pensando en integrarse en ese equipo digo porque solo así van a saber lo que se siente apuntar a más de 10 personas en una presentación por cierto que dentro de los lugares que Werever ha visitado con su gira se encuentra Ponte Rey ciudad natal de nuestra siguiente encadenada lo referimos a Sandy Coven una muchachita a la que pues como pueden ver se le nota bastante el hambre de éxito quien al parecer está dispuesta a comerse el mundo de las redes sociales y por supuesto con un talento redondito redondito y quien por supuesto también es una de las mejores vloggers de entrada porque siempre que la vemos nos llena de felicidad al decirnos ya es cierto pero además porque tiene una forma muy ligerita aunque solo sean sus palabras de echarnos más verdades que las canciones de Argon oh my god ya sé ya sé bueno mala comparación y es que por lo general sus videos están enfocados en hacernos ver las ridiculeces de esta vida ingrata una cosa así como Mariano Osorio hagan de cuenta solo que con temas más pero mucho más profundos pues a sus escasos 21 añitos de existencia ya es toda una experta en el arte de Facebook y algo cosas que pasan en Facebook en relaciones tormentosas y hasta clasificar a las jefecitas del hogar número uno la madre ninja por cierto que Sandy Coven es super friend forever and ever con Pinky Promise incluido de nuestra siguiente encadenada nos referimos a un huerco originario del merecito reino de Tamaulipas lugar donde se hacen los hombres bueno uno de tantos porque los hombres se hacen donde quiera hasta en la calle ¿verdad Kalimba? y quien obviamente es uno de los mejores bloggers de entrada porque para tener más de 65 millones de reproducciones en menos de 3 años ya se habla de un mérito sobre todo considerando que cada vez que lanza un nuevo videoblog no sabemos si nos va a cantar netas o a vender jitomates pues además de ese acento norteño que se carga con el que no estaría además ponerle un traductor como el Prado de Campos ¿por eso todo mundo se acuerda de ese gol? ¿qué onda que el grito ya sabe que mi nombre es Héctor de Alvinachi nos aviento una rafagueada de gritos que ya quisiera mil metros que hablo muy fuerte y a veces vas a creer que estoy gritando pero no así hablo yo mira y yo pensando que ya te nos habías vuelto del movimiento alterado por cierto que Héctor Leal tiene 25 años mismas primaveras que ha vivido Luisito Rey nuestro siguiente encadenado ladies and mother pero no te espantes mi Luis ni que este no dirige carreras no más hace videoblogs y bastante entretenidos por lo que vemos quiero hacer videos ¿qué me aconsejas? ¿eres huérfano? pues no por nada tiene poco más de un millón de suscriptores el cual seguramente ha conseguido gracias a ese porte bueno pues este que aunque nosotros estábamos pensando que era gracias a ese bozarrón que te cargas estilo Alberto Másquez así es amiguito además de esa seguridad con la que nos viene a hablar de los tejes y manejes de la vida pues generalmente sus videoblogs son manuales especializados y los comparte con el afán de que no la vayamos a carretear háganle cuenta como un manual de hágalo usted mismo solo que con el afán de que estoy teniendo un rato chido en sus vidas está cierto que otro de los colaboradores de Whatever Tomorrow es el Whatever Bueno quien al parecer anda de mucha manita sudada con Kaeli vuestra siguiente encadenada una más de las mejores bloggers que nos regala un poquito de esa coqueta y dicharachera presencia nada que mi 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 O lo que también viene siendo, venimos manejando el hombro de la semana. No seas bonita. Hay en donde además de aplicar el desestrés viendo algunos de sus videos. También podemos ver que ser una estrella del YouTube tiene sus grandes ventajas. Bueno, al menos para los videobloggers. Pues además de reestregarnos algunas de sus talentosas amistades como Patty Cantú. O los chicos de Chessy Joy. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 mi. De quienes, por cierto, todavía no sabemos quién es quién. ¿Y cuál es cuál? ¡Por favor! También tiene como ventaja sacar todos esos traumas que nos deja esa sociedad postmoderna. ¡Ay, cálmate! Pues seguramente ni en el diván de Freud se escucharon tantas quejas como los videos de Kaeli. A quien al parecer le hace daño hasta lo que no se come. ¿Cómo no? ¿Si haces berrinche por todo? ¿Qué si el novio no te entiende? ¿Qué si odias a tu ex? ¿Qué si pasó la mosca? Si eso más que videoblog ya parece panel de talk show. Pero con esta muchachita descubrimos que el camino a la pama solo está a unos cuantos clics de distancia. Pues ahí estuvo la cadena de los blogueros. Si les gustó pueden inscribirnos a mi turno que está apareciendo en pantalla en este momento que es G-I-J-D-0 o arroba va que va MX. Muchachos, muchísimas gracias. Ya vimos que para ser un buen bloguero hay que tener mucha creatividad, hay que tener suficiente tiempo, no tener vida social, me queda claro. Y lo más importante de todo, estar loco. Para ser como un bloguero que es lo que nunca debes notar. Suscríbanse, piquenle aquí. O sea, no ustedes porque es tele y no va a seguir de nada. Pero cuando se metan a YouTube, piquenle aquí. Perfecto, ustedes no le piquen a nada. Compártanlo en sus redes sociales, Facebook, Twitter, MySpace, Hi-Fi, Metro Fluff, las que tengan, compártanlo mucho. Teniendo en cuenta los tips de estos famosos, que me gusta que les diga famosos, blogueros, así es como me despediré yo, tipo bloguero. Vamos a ver. Señoras y señores, ya hemos llegado al final de Va, que va. Y no se les olvide comentar, darle favoritos, manita arriba y suscribirse aquí en el botoncito de abajo. Ahí están apareciendo nuestros twitters y las redes sociales también para que nos suscriban, lo que quieran. Mi nombre es Joe y esto fue...